El evento que nosotros hemos organizado y le hemos puesto el nombre de Dulce Navidad Girón 2020. El objetivo es recolectar el dinero suficiente para ya hacer llegar a los niños una fundita de caramelos con galletas, porque los niños eso es lo que les da alegría, lo que se emocionan en la Navidad. Bueno, las personas que estamos involucradas en principal es la señorita Belén Gómez, de Reina del Cantón Girón, mi persona como Cholita Gironense y también estamos reuniendo a más representantes y a más gente que nos quiera colaborar en esta causa. Se va a transmitir por Girón TV y a Chiras.net en Facebook. Bueno, el programa se realizará el día viernes 4 de diciembre a las 18 horas 6 de la tarde. Hemos organizado mediante un remate virtual y también será como una modalidad, como una teletón más o menos, que pueden las personas donarnos dinero mediante una transferencia o un giro. Y si es que alguna persona quiere hacernos llegar unas fundas de caramelos, de galletas, serían muy bien recibidas. Para la repartición vamos a requerir de la ayuda de los representantes, de los guías de cada comunidad, de cada barrio, para que nos ayuden a identificar cuántos niños existen en cada lugar para poder brindarles una Dulce Navidad a cada niño. En vista de que como no hay clases es más difícil poder identificarnos con los niños. El programa en sí va a estar muy divertido. Van a haber artistas en forma virtual que nos van a enviar sus videos con sus canciones, saludos de personas conocidas. Así que les invito a ser parte de esta programación. Bueno, hago una cordial invitación a todas las personas a que nos ayuden contribuyendo con premios, ya económicos o de alguna forma. Y también ese día sintonizando la transmisión que vamos a estar realizando para que nos ayuden con los platos típicos, con los premios que nosotros estaremos donando.